Pero estoy seguro que el 99 por ciento de los mexicanos no sabe que existe un periódico en Estados Unidos especializado en finanzas que se llama el Wall Street Journal. Entonces, ¿es un poco lo que sucedió con la elección? ¿Quién lee el Reforma? ¿Quién lee el Reforma? Estoy sorprendido porque viajé antes de la elección de España a México en un avión en clase premier y todos íbamos a votar por la señora Xochitl. ¿Cómo es que perdió? Pues sí, clase premier de Madrid a México, como el otro, en el campo de golf Chapultepec. ¿Todos? Sí, pero ¿cuántos van al campo de golf? ¿Y ese es México? Pues sí, sí es México, pero hay otros también, hay otros mexicanos. Entonces, su mundo los hace ensimismarse y por eso las equivocaciones. Entonces, ya hace unos días escuché de que los resultados que habíamos obtenido o que obtuvieron los candidatos de la transformación fue pura inteligencia artificial. O sea, todo se creó con inteligencia artificial. Ojalá y le piensen más, porque nos va a ayudar mucho también. No puede haber un partido único. No debemos de aspirar a un partido de Estado, no debemos de aspirar mucho menos a una dictadura. Tenemos que crear el hábito democrático que no había. Y sobre todo entender que la democracia no es sólo una fachada, sino que la democracia es una forma de vida. Que no nos digan que hay democracia cuando el pueblo es ignorado, es marginado. democracia es cuando el pueblo es el actor principal, el protagonista principal. Cuando el pueblo manda, ¿qué era lo que había en México? Era una oligarquía. ¿Qué cosa es la oligarquía? Es el gobierno de una minoría. Hay quienes dicen el gobierno de los ricos, yo digo el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Entonces, ahora es un gobierno cada vez más democrático y ese debe ser el propósito, democracia auténtica, que se hacen el gobierno, no se hacen la oligarquía, no se hacen el gobierno de los ricos, los gobiernos y los gobiernos. a 30 millones, eso no pasaba antes, nunca creo, a 30 millones le llega, cuando menos una pequeña porción del presupuesto nacional. ¿Aseguye los programas sociales esta gran condición que tuvo su movimiento? A varios factores. Lo atribuyo a que se acabó la corrupción, porque se robaban mucho, más de lo que yo imaginaba cuando llegué. Y vaya que siempre hablé de que el principal problema era la corrupción, escribí libros sobre eso y cuando llegué me sorprendió, porque era mucho más la corrupción de lo que yo imaginaba. Una obra que costaba 100 millones la cobraban en mil. Y así por el estilo, los lujos en el gobierno. Cuando llegó la presidencia tenía un presupuesto de tres mil 600 millones de pesos y este año la presidencia va a ejercer 500 millones. Pero imagínense cuánto se gastaba en aviones particulares, el avión presidencial, nada más tener el avión ahí, el mantenimiento. El último viaje que hicieron el sextenio pasado, sólo en servicio de internet, siete millones de pesos del avión. Nosotros ya estamos terminando, no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionar.